Sin signos vitales fue hallado el cuerpo de una mujer de 41 años de nacionalidad venezolana. Se presume mientras intentaba cruzar el sector chileno de Cerrito Prieto a metros de la zanja que divide la frontera entre Chile y Bolivia. La mujer fue identificada como Raquel Pacheco Arias. Esta persona es la víctima número 7 de este año y la 27 desde el febrero del año 2021. Según reportó la doctora del Servicio de Urgencias del Consultorio Municipal de Colchane, el llamado se recibió por parte de Carabineros de Chile a las 2.30 de la madrugada de este lunes sobre el hallazgo de un cuerpo. Esta nueva víctima del duro clima invernal altiplánico fue hallada por una patrulla militar y solo portaba una pequeña cartera donde se encontró su documentación. Ahora a las 2.30 de la mañana se acude el llamado de Carabineros donde se encuentra una persona sin signos vitales. Se acude al lugar que está teniendo el complejo fronterizo donde se encuentra una persona sin sexo femenino de 41 años de nacionalidad venezolana. Se realiza constatación de fallecimientos donde se deja sus trámites perteneces a servicio de Carabineros. Para la autoridad comunal, quien lamenta el deceso a esta nueva víctima, es un llamado de alerta sobre que la situación de la migración irregular es un tema que no se puede descuidar y que continúa ocurriendo en la puerta norte de Chile, con el paso incluso en temporada invernal de personas de distintas nacionalidades.